Viernes 1 de noviembre, pasión en ascenso llega a Valentín Alcina, cancha de Victoriano Arenas. Juega local frente a Midland, fecha 14 del campeonato de la C. Allá vamos, rumbo al estadio. Viernes 1 de noviembre, pasión en ascenso. Viernes 1 de noviembre, pasión en ascenso. Aquel que no nos conoce, por ahí alguno está sintonizando por primera vez de radio y por primera vez pasión en ascenso. Y este grupo periodístico informa acerca de los tres equipos del distrito de Merlo. Y estamos junto a uno de ellos, a Ferrocarril Midland, pero también estamos con la actualidad siempre de argentino y de deportivo Merlo. Y los tres son las transmisiones. También obviamente tocamos un poquito el resto del ascenso. Pero obviamente que el fuerte nuestro y el epicentro también de la radio está allí, bien en Merlo. Por eso vinimos hasta Valentín Alcina en el día de hoy. Vuelve el fútbol post-elecciones. Después de la semana larga que tuvimos por el acto eleccionario donde se vio la fecha imposibilitada de jugar y se pasó para esta semana. Estamos en Bunker, 94.9, estamos en internet de www.bunker949.com, estamos en nuestra aplicación. La de pasión en ascenso y también la de Bunker, las dos las podés descargar desde el Play Store. Y obviamente, obviamente en la radio. Siguiente FM, que es 94.9 genial. El espectáculo del fútbol está por comenzar. Vas a vivir los primeros 45 minutos. De Victoriano Areras, Ferrocarril Midland, con los relatos del Castigol. Fernando Castillo Díaz y todo el equipo de pasión en ascenso. Arriba, Salinas, el equipo de pasión en ascenso. Víctoriano Areras, Ferrocarril Midland, con los relatos del Castigol. Tocará poder a Victoria Ranea. Ahora el novio, Victoriano, después ya están jugando aquí en la cancha del equipo. Tocan. El equipo de pasión en ascenso. La pelota de la Mancilla que ella va devolando. Se seca a la jugadora de Mancilla en el arranque. Se va quedando con la pelota Marías que va a devolver. Allí va a sacar el arquero Funebolo para pegarle la pelota. Saca Mancilla, que son las calzas largas y negras. Por debajo de pantalón corto, la pelota arriba para Carderino. Carderino que la mete de cabeza. Cierra por allá, por el sector derecho. El capitán de Victoriano Arenas, Sebastián de Lucca. Lleva a la luz sobre la izquierda. Es que quedando a Pedreira, manda hacia adelante el efecto. Buscando la ubicación del número 9. Estoy hablando de Agosta, pero en línea. La sistema es mejor de chocar la López. Está con la banderita arriba. Por lo tanto, corresponde un tiro libre. Y es para mí la López. El árbitro, primeramente, ha cobrado algo. Me parece que la pelota está en condiciones. La pelota y Mancilla se la tiró a la López. Sí, no, se ha pelotando. Aguanta en el botín 5, intenta tirar el centro. La pelota rebota en el volante central. Ismael Torres. Fuego lateral de Lidra. Ya se hace, viene para Luka. Centro con zurda. Qué buena. Y está Carderino. Se lo sacaron de Buche Gatti en Opsa. Estaba todo invalidado. Porque aparecía Carderino. Me parece en posición adelantada. Pero qué lindo centro había sacado Ramiro Luna a la carrera. Aparecía solito y solo por ahí Carderino. Justo. Un cabezazo de un hombre diretoriano para sacarla. Después Gatti aparecía adelantado. Pero bueno, a la primera aproximación del funerario, el sector derecho, por ahí está jugando Ramiro Luna. Pelota, actualmente Gatti es el volante por el otro sector. Por el izquierdo, a priori, el volante central. Y con Romarty recostado un poquito hacia la izquierda. Después lo ha dado adelante. Varela junto a Carderino. Cuatro en el fondo. Los cuatro en siempre. Caminaba los Varela arriba. Pelota para Romay. A su vez, Romay. Pulpó para Arrú Barrina. Ahí la tiene Arrú Barrina. Este no es Arrú Barrina. No. Es un ex técnico de Boca. Uno de los tantos que hizo el Charga. Y Arrú. Lo que cobró el árbitro. Un agatichar de las milotas de pies. Saque de arco para el victoriano. Pasó por el banco de Gustavo Cicleros. No puso residuos del gol. El técnico futbolero. Se sacará el Arrú Quiro. Pablo Vélez. Allá va a devolver. De ahí. Arrquiro vestido de amarillo. Saca la pelota. Se saca la pelota. Acá se for parado con su local. Parcá. Se sacó acá. Pedreira. Se sacó la pelota. Arrú Barrina. Se sacó la pelota. Se sacó la pelota. Lo que va a reaccionar. Arrúquivo para ver. La pelota queda subo con el fecho. Está con el fecho. Está con el fecho. Está con el fecho. Están cortando mucho Mito en el juego con faltas. Y otra vez vuelve a ganar Sebastián De Luca, el capitán central, otra vez, a espalda de todos, por el segundo palo después del centro de Arrugarena, ganó De Luca, terminó cabeceando desviado. Atelio Muebles Muebles de Cocina Exteriores del Placar, calle Real 1235, esquina de Ayacucho, a verlo. Atelio Muebles se va a salvar, primero victoriano, después virlas, porque aprovechaba después la contra, no la pudo terminar bien el conjunto local, pero salió mal en la jugada anterior el arquero, y se quedó muy lejos. Arrugarena para el torno, le entra al centro con pierna derecha, y Arrugarena, Certo, y Arrugarena. Y Arrugarena. Rivadavia, 24.022 Padua Cloud Park Vitoriano Arenas con gol De Braille aunque reina Vitoriano Arenas con este resultado Llega a 13 puntos Está 16 de la tabla Tiene puntos más que Ituchengó Y después está a 5 de Luján Y a 6 del porvenir Que es el último con 7 8 minutos y medio Delgado se apoyó Manverti, Manverti en Luna Tiene Ramírez, una va por afuera Centro de Luna La sacaba Finalmente un hombre de Vitoriano Vitoriano Arenas con Loni Que antes la había perdido Quintero Y ahora la pierde Mechu Fernández No la terminó bien el colombiano Después de una buena juega de Ruba-Rena Que es el mejor Y ahora van una Centro, entró Barina Más Barina En área Y Manor Entrababa Y la sacaban Y le quedé un choque Levantó mucho Va aquí un choque Levantó al área Entró Gatti La bajó Y está Delgado Y el empate Delgado Venía del palo Increíble Lo buscó Carderino Cabeció La derecha de Villano No puede Cabralino La sacaron Y la línea Es un frito en el área Y el alquero El alquero Viene que se queda Con la pelota Increíble Increíble lo que pasó En el área De Vitoriano Recién señores Esa pelota De el travisario Se apeló De los defensores No la podían Sacar los de Victoriano No la podían Vendernos de Villano Es Victoriano Arenas ahora Porque Villano En control La igualdad Y va por un muero Vendrán 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 Contra Vendrán El árbitro Advierte Alborino Córdoba Vendrán 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 Tiros El duelo De distancia Ha sido hoy Al Barrena Entre el gole Defensor de Vidal Y el baño Es Victoriano Vendrán 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 De esquinas Señores La van a meter Por arriba Tiene el corner De Arruba Arrena Centro El primer palo La tocará Atajó Mancilla En el primer palo Atajó Mancilla Tocó a Costa Tremendo Mancilla La tocó el gol Mancilla, con toda su presencia para sacar esa pelota contra el primer poste, nuevo tiro de esquina impresionante Mancilla perfecta la atajada de Mancilla, anticipó a todos, sacó, está ahí de primer palo muy bien el arquero de Midland casi 20 minutos, viene el centro, pelota el segundo palo la agarraba como venía el hombre de victoriano que entró con el segundo palo de la mano una tremenda absurda la puso al ángulo un golazo, mejor momento de Midland aparece un injusto gol para Victoriano Arenas que lo vuelve a poner en ventaja 21 minutos, golazo de Ismael Torres uno de los mejores de la fecha, sin lugar a dudas será cambiado por la cancha le picó antes, créanme si no, no la ponía golazo sensacional de Victoriano ahora Arenas 2, Midland 1 cuando no lo merece y finalmente va a cambiar el ejecutor en el centro, la van sacando de cabeza a la izquierda en priori y para tirar por el chiquillo de la tierra y para el izquierdo y para el izquierdo y para el izquierdo y para el izquierdo ahora este gol se tira claramente no hay contacto para mí, lo toca arriba pero con el cuerpo y 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 con el cuerpo un jugo en paraguayo que viene Beladero un jugo en Zahieva un final 150, patria y se termina me parece, no van a poder pisar con el premio Mancilla en el centro de Arco y este es gol y lo tocó Mancilla ahí va Zahieva ¡Gol! 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 ¡Eh, Victoriano! un penal que no fue Victoriano se pone 3 a 2 arriba, señores Claudio Zahieva le pegó Bárbaro el palo derecho para el otro lado fue Matías Pastilla un minuto 50 Victoriano 3 el enfato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!